A veces escucho palabras y le encuentro como su chiste, ¿no? Por ejemplo, no sé, dime una palabra. Zanahoria. Zanahoria. Dime otra palabra. Dime otra. Pues sí, güey. Pues sí, o sea, sí, no sé, estás hablando de... De... Pues no sé, de las cervezas, ¿no? Y empiezas a decir... Dices lata y yo me pierdo, entonces empiezo a pensar lata, lata, lata. Y empiezo a formar un chiste, ¿no? Y ya me pierdo y es cuando hago mis chistes. O sea, podemos hacer un chiste ahorita en vivo y en directo. Si se funciona de esa manera. Si mi cerebro quiere, porque es mamón. Ok, ¿qué hago para ayudarte a hacer un chiste? Dame dos palabras. Dos palabras. ¿Vas a ser la regla de tres? Sí. Ok. Dos palabras. Vida y espejo. Espejo. ¿En qué se parece la vida y un espejo? ¿En qué? En que los dos no son una bicicleta. Exactamente. Tienes toda la razón. Esos son los chistes malos. Esos son los chistes malos. Esos son los chistes malos. Ok. Y, o sea, pero bueno, una vez colaboraste, ¿cómo fue el decir? Ok, ya estoy aquí, vamos a darle. O sea, ¿realmente sí pegan así todos? No, no, claro que no. Es que a veces... O sea, ¿cómo es el formato? No estoy familiarizado. El formato de chistes malos. Ajá. Pues... O sea, es un uno contra uno. Es una mesa... Ah, ok, de la competencia. Ajá, o sea, hay un público que regula... Eran cuatro jueces. Bueno, en la final fueron cinco jueces. Uno contra uno. Por ejemplo, tú y yo. No, tú me cuentas un chiste y yo te cuento uno. Si uno de los dos se ríe, pierde, ¿no? Ok. Si no se ríe, van los jueces. Si los jueces empatan, le elige el público. Ok. Ay, entonces sí. Verga. Estuvo... Estuvo... Está cabrón. Estuvo bueno. Porque, no, estuvo bueno. ¿Cuál bueno? Estuvo difícil. ¿El de aquí o el nacional? Los dos. ¿Los dos? Sí, los dos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo fue el de aquí para empezar? Aquí, pues, nos pusieron a competir... Entre conocidos. Entre compas. Entonces, ahí sí ya... Ya bien personal el feo, carnalchino, mames. O sea, ¿se saben sus ángulos entre ustedes o qué? Sí, sí. O sea, pero estuvo chido, ajá. O sea, ¿te contaban chistes de... No tan personales, pero... Pues, pues, es que conoces tú el humor de ese güey, ¿no? Y dices, fuck, este güey me va a chingar, ¿no? Entonces, pues, estuvo bueno el de aquí, Chihuahua. Este... Y el de Monterrey. Sí me asusté porque la primera ronda me tocó un otro de Mauricio Garza. No sé si lo ubicas de TikTok. No. Cuenta los chistes medio... En una forma peculiar. A ver, busquemos. Usemos la pantalla por primera vez en este. Podemos buscar cualquier cosa si se te ocurre. Ajá. Mauricio Garza. Mauricio Garza. Garza en TikTok. A ver si se... TikTok. Ah, cabrón. Ah, caray. ¿Quién es ese? Ah, hijo. Ah, pues, malayona. Batallar contra él. A ver, ponle TikTok. TikTok. TikToker. Una palabra a lo mejor denigrante para ciertas personas. Ah, cabrón. Ah, caray. Creo que es ese. Mauricio Garza, oficial TikTok. No, no es ese. A ver. Mauricio Comediante. ¿Pone chistes malos? A ver, chistes malos. Esa es su plataforma más usado, ¿no? De los chistes malos. Sí, es él. ¿Qué hacen los girasoles cuando tienen frío en las piernas? Tiene una forma de contar los chistes muy peculiar, ¿no? Entonces, y era el excampeón de chistes malos en Monterrey. ¿Era el campeón por cuántas generaciones? A ver, no, no. No estoy seguro. Ahí estamos escuchando. Digo, la gente lo escucha, pero, ajá. Plantalones. ¡Guau, qué bonito! Sí, 50 chistes muy bonitos. ¡Qué bonito! Ajá, ¿y no hay de ti? Eh, creo que no. Chistes malos, Efraín, chas. Que una de las quejas que yo tengo de ti, viagán. Es que no subo nada. Es que no tienes contenido, viagán. Y la neta, sí es... Efraín. Efraín, chavés. Es mi... Es que, ajá, o sea... Como creador de contenido, si me hubiera brincado un paro totote, a lo mejor... O sea, di gracias a Dios, güey, que estaba ese podcast con... No sé cómo se llama, la neta. Con el Adán. Pero, ajá, con Adán Saludos. Eh, mira, está la medalla de campeón. Ahí está esa. Sí, no tengo nada. No está, güey. Ajá, no tienes nada de contenido, güey. Y fui como, no manches, ¿qué hago, güey? ¿Sabes? O sea, ¿cómo esperan yo a la gente de que quieres ser aquí, por favor, haga contenido? Es que no sé. Estás a un punto de que te descubran y por eso ya no te descubren. ¿Estás de acuerdo? Sí, es un paso muy, muy importante en las redes sociales. Pero se me duerme mucho siempre que hago hecho, nunca lo grabo. ¿Y por qué no le dices a alguien? Se me olvida, se me va. Estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué no le dices a alguien en cuanto sabes dónde vas a estar? Así que, si ya estoy a estar ahí, de una vez te digo. Ajá. Y ya. Estupendo. O sea, alguien podría grabarme, pero... Alguien podría grabarme, pero bueno. Pero bueno. Pero aquí estoy yo grabándote, no te preocupes. Esperemos si este contenido pues llegue a... Ojalá. A la gente que te busque. Ojalá salga un chistito. ¿Te cuento otro chiste? A ver. ¿Cómo le dicen...? Espérate. Ese es tu rompehielo natural, güey. ¿Te cuento el chiste? Sí, 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 sí. ¿Cuántas veces te dice eso al día? Sí. Bueno, para la gente que no sepa, estamos acompañados por otra persona que va a ser anónima. Anónima. Anónime. Anonimate. Anónime. Pero ojalá el chiste, perdón. Ah, este... ¿Cómo le hablan a un mueble para que baje a comer? Ni idea. ¿Armario baja a comer? Está bien. Está bien. Armario. Si suena el nombre, eh. Lo mejor es que me da risa a mí, güey. O sea, ¿cuál es uno que tú dices? Me da un chingo de risa a mí, pero a nadie le da risa. El de... ¿Por qué atropellaron al niño ciego? ¿Por qué no? Porque no lo vieron. No, mami. Sí lo tienes por ahí, ¿no? Hay otro chiste que me gusta mucho, que no es mío, que dice... Ah, ¿es robado? Es robado, sí. Sí, yo también soy robatero, no. Ok. Estaban dos compadres en una peda y un compadre le dice a otro, oye, compadre, ¿usted por qué es tan callado y tan tímido? Y el otro le dice... Excelente. Güey, no mames. Bueno, podemos hacer una recopilación de los mejores chistes malos. De los mejores chistes malos. Ajá, los chistes más malos. ¿Cómo puedo decir eso más? ¿Qué han pegado? No, no, o sea, ¿cómo puedo decir eso lo más extremo posible? Así de que, ya sabes, como, I can't stress this enough. No sé cómo se dice en español, güey. De que hacer la exageración sobre la exageración de los chistes más malos. De los chistes más malos. O sea, lo más recóndito de los chistes malos que has contado tú que dices. ¿Qué he contado? Este pego, ajá. Bueno, del torneo a lo mejor, ¿no? Hay uno que está muy pendejo que es el de... Llega un perro con otro perro y le dice... ¿Qué onda? ¿Tú qué raza de perro eres? ¿Pastor alemán y tú? Chau, chau. ¿Cómo? ¿Ya te vas o qué? Son muy pendejos y me gustan mucho. Sí, sí, sí. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hay uno que le gusta la anonimata que es el de... Anonimate. Anonimate, que es el de... ¿Cómo se le llama a una prostituta que ya no trabaja? Table era... Está chido, está chido. No te juzgo, no te juzgo. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Sí, creo que ese formato en TikTok funciona un putero. Sí. Y luego... Pues no sé cuál es el algoritmo, güey. Ajá, pero, o sea, chistes malos cortos... Es el formato de TikTok, güey. Claro. ¿De acuerdo? Son los chistes de dioses al día y ya. Y ya, pues es el que quién sabe. A veces sí me da pena, güey. No creas. ¿Por qué? No sé. No tienes un show y te da pena decir... Ah, voy a subir un video haciéndolo que hago. Soy muy penudo. Soy muy penudo, sí. Sí, me da pena, la neta. Es que sí. Sí, sí me da pena a veces, güey. Porque, pues, no sé. Lo que más me daría pena es que algún docente que me da clases viera mis TikTok, güey. O sea, creo que podemos hablar de eso, güey. Se quita la seriedad en... Ajá, en la vida. En la vida, güey. ¿Cómo te ve la gente desde que hiciste comedia, sabes? O sea, ¿cómo ha progresado el cómo te ven? También, para empezar, pues, cuentas el chiste de que... Bueno, no el chiste, sino que en tu comedia, pues, hablas de cómo le presentaste esta idea a tu mamá. Y dice, salud, güey. Porque cuando le dices, quiero hacer stand-up. Entonces, no sé cómo ha sido para empezar tu familia, tus amigos cercanos. Y, pues, el progreso que ha tenido hasta ahora, que ya tienes tu show, ya puedes decir, mira, mamón. Ajá. Mira, mamón. Ahora sí, ya soy chistosito y me pagan. Ya soy chistosito. Me pagan por ser pendejo, eh. Ya no me pueden decir. No, pues, mira. Pendejo, gracias. Sí, pero me pagan. Gracias, me pagan. Tú me pagaste. Mi familia, bien. Siempre me apoyó. Mis papás, en Juárez fue la primera vez que me vieron a hacer stand-up. Después de dos años. Porque... O sea, en Juárez, ¿hace poco? Hace poco, sí. La primera vez. La primera vez. No mames. O sea, no confío en ti. No tanto, pero es que... ¿O no los invitas o qué? No es que no los invite. A mí no me gusta invitar gente. O sea, a nadie. Concuerdo contigo. A nadie. O sea, va quien quiere ir. ¿Sabes cómo no quiero tener a alguien allá, huevo? O sea, es como que vaya y me aplaudan nomás porque soy yo. Si quieres ir a apoyarme, pues ve. Ajá. O sea, ahí pues te lo agradezco. Y qué chido. Pero nunca es de papás quieren ir. Y coincidió que en Juárez, pues, estaban mis papás. Pues, dije, pues, ya, vayan. O sea, pero me asusté, güey. Porque yo en mi rutina tengo muchos chistes de mis papás. Claro. O sea, mis papás cogiendo, ¿no? Teniendo sexo. Entonces... Sí. Pues, al principio, pues, sí les gustó. O sea, según ellos, sí les gustó. Me felicitaron. Me dijeron, pensamos que estabas muy verde para esto. Pero ya vimos que... ¿Cómo muy verde? O sea, que tenías poquito. Muy principiante. Ajá, sí, sí, sí. ¿Pero por qué, güey? Si tienes un chingo, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, un chingo... Es que, quién sabe que... Bueno, es que sí, sí, es un ratito. No sé cómo imaginaban que yo daba mi show. O sea, a lo mejor pensaban que era un Teo González, un... Un acá. Sí, sí, a lo mejor. Polo, algo así. Muy blanco, ¿no? Sí, ya sabía. Eso es lo que está pegando. Ya sabía, ya me conocen. Ya me conocen. Y, amigos, pues, siempre también apoyo bien cabrón, güey. Nunca he recibido malos comentarios de nadie. O sea, de que... O sea, nunca te has sentido discriminado por eso. No. No, tampoco tan así, pues, pero es como que... Ay, vale, güey. Según reír. Sí, no, nunca, nunca. ¿Nunca nada? Nunca. Te digo que tanto arriba del show como en persona soy igual. O sea, no cambio en nada. Entonces, así, pues, ya se lo... Hay veces que me dicen de que ya me lo esperaba, ¿no? De que, qué bien. O sea, sí, sí pegaría, ¿sabes cómo? Ok. Entonces, pues, siempre he tenido, ahora sí que... Como buen apoyo, gracias a Dios y a la gente. Y a Jehová, güey. A la no sé en qué creer. Al misionero. Ajá. Y sí, así ha sido. Y a la gente de casa... De... De Casas Grandes. Casa de Mentes. Ah, Casa de Mentes. Casa de Mentes. A todo el elenco. Ajá, de Patitarros. Bueno, Miguel Chacón. Saludos. Chacón. Sí, güey. De hecho, pues, es algo que te quería preguntar al principio de que... Sí. Bueno, de que estábamos hablando de los... Del ser campeón nacional. Chistes malos, güey. Ya, ¿sabes de acuerdo que te pone como que una presión encima, no? Sí, bien cabrón. O sea, ¿cómo fue el... Primero ganar aquí y luego ganar allá y luego llegar aquí, güey, como... Como campeón. Ajá, o sea, sentir chido. Sí, se siente muy bien. Dentro de la comunidad de comediantes que yo creo que aquí es muy unida. Sí, cabrón. No sé si en otros lados, pero sí. Por ejemplo, en el freestyle, la comedia de donde yo vengo, la comedia. ¿Tú eres freestyler? No, no soy freestyler. ¿Pero te gusta el...? Me gusta ver freestyler. O sea, esa gente le patina el coco de una manera increíble, güey. Y en Mochis hay un nivel... Yo soy de los Mochis, ¿sí no lo ha? En Mochis hay un nivel... ¿De los Mochis, pues? Soy de los Mochis. Eh, eh, claro. Entonces, allá la comunidad, pues, era muy pequeña al principio y se fue haciendo más grande. Y con el tiempo, pues, fueron teniendo más discrepancias entre ellos. Pero sigue siendo unida. O sea, cuando alguien necesita paro o algo así, o hay un evento, pues, todos apoyan, ¿no? Y aquí también siento que se da lo mismo en la comedia, pero en el freestyle no me ha tocado ver eso aquí. Ok. Igual no he ido a tantos eventos, pero siento que en cuanto se acaba, todos se van a chingar, ¿sabes? Sí. Y eso está cerrado. Pues, aquí siempre ha sido, digo, el grupito que empezamos siempre hemos estado como apoyándonos. Claro que existe la competitividad. Competitividad. Pero, pues, a mí, honestamente, yo no soy competitivo, no me gusta competir, ¿no? Entonces, siempre lo he visto. Así el campeón, ¿no? No me gusta competir. No me gusta competir. ¿No te creas? No, sí, o sea. Pero me pela, cara. Pues, sí, incluso, pues, es que. Incluso Monterrey. Incluso Monterrey. Pero, por ejemplo, pues, te digo que ese mes estuvo acá a Culerote y ganar en Monterrey, sí fue como un... Pues, valió la pena todo ese... Fue un éxtasis. Ese bajón, ¿sabes cómo? Ajá, fue como un ahora sí a chambearle, mijo. Ya viste que sí se puede sacar. ¿Y cómo fue estando allá? O sea, ¿ya conocías Monterrey tú? No, no. O sea, ¿no conocías? Fue una vez, pero de morrito. Ya, entonces no vale. No, pues, no vale. Ajá, es como, ah, tengo novia de secundario. Sí, pues, era la primera vez que iba en este, ahora sí, jale, ¿no? En esta chamba de comedia. Ajá, en ese sexenio. De hecho, López... Entonces, pues, también, pues, toparte a gente que ya tiene... Ajá, un rato en la comedia. Ya tiene cola, o sea, ya... Antavo Morales, Luis Martínez, o sea, son gente que... Que los ves en TikTok y... Ajá. Y dices, ah, lo veo, ¿qué onda? ¿Cómo está, no? Llega un morrito, güey, de Chihuahua y te empiezan a decir, pues, buenos comentarios y es como un impulso más... ¿Ellos te empezaron a decir buenos comentarios? Sí, sí, o sea, siempre llegaron... O sea, ¿ya te vienes cauteado o algo así? No, ya después del show. Sí, no me conocían. Ah, claro. Ni me siguen sin conocer, entonces. No, pues, ya que ganaste, dijeron, no, pues, ni pedo, ya que... O sea, ¿quién te tocó tumbar ahí? ¿O cómo es el formato? ¿Cuántos son? Sí. ¿Cómo queda? ¿Sabes la... Eran estados... Era Tijuana, Chihuahua, Juárez, Baja California, Puebla, Sonora... No me acuerdo cuáles más, creo que eran siete. Entonces, a mí me tocó competir contra Monterrey las dos veces, güey. O sea, Mau... Se iba uno de cada estado. Sí, la primera ronda fue con Mau Garza, que era el excampeón de Monterrey, ¿no? Lo que me dijiste ahorita. Sí, dije yo, no, pues ya mami, güey. O sea, ya... Ya me despido. Pues paso a la siguiente ronda, me toca contra Clarita, güey. ¿Con qué chiste lo hiciste reír, güey? O sea, ¿crees que él haya sido el más complicado de todos? Sí. El que tuve en tu mente decías, no, está tumbadísimo para tumbarlo. No, no, clarita. Es que los dos, güey, porque fíjate... Bueno, con Mau, es que sus chistes fueron muy buenos, güey. Entonces, yo tuve que tirar todo lo mejor que traía, güey. Y pues me quedé sin chistes, o sea, qué apedazadotes para la siguiente ronda, ¿sabes cómo? Pero dije, tengo que... Pasar de aquí, o sea... Pasar, güey. Ajá. Si no hago esto, no paso, dijiste. Sí, güey, y haz de cuenta que ahí... Pues se puede llamar un poco de nepotismo, ¿no? Porque iba un juez de Chihuahua, de Juárez, el Meni, buen Meni. Un saludo. Entonces, fue el último voto, ¿no? Y votó por Chihuahua. Entonces, ahí fue un poquito de apoyo. Pero, pues, bueno, pasamos. Y la siguiente ronda fue contra Clarita. Que Clarita tiene una enfermedad, no sé cuál sea. Este, pero, pues, tú sabes que competir contra enfermedad siempre... O sea, una enfermedad física. Sí, física, sí. Y no sé qué tenga, la verdad. O sea, pues, tiene una enfermedad, pues. Ok. Entonces, dije, no, mames, pues, ya perdí, güey. Pues, es que... Sí, pues, no, no mames. O sea, no te puedes controlar a veces con cierta gente que te topas. Sí, pues, sí. O sea, es obvio, ¿no? Y, pues, también la gente apoya... Pues, la enfermedad, ¿no? Entonces, pero, pues, a fin de cuentas, pues, también se pasó esa ronda, güey. Y dije, ya, pues, ya me sentí más tranquilo. Y la final fue contra Puebla y Tijuana. O sea, eran tres. Sí, éramos tres. Entonces, eran categorías. O sea, el que se ría, el que se fuera riendo, se va... No, eran tres chistes. Eran dos chistes normales y uno cancelable. Entonces, uno se aventó un chiste muy acá, muy... De Devaney. Entonces, pues, la categoría era cancelable, ¿no? ¿Tenía que ver con agua? Sí. ¿Tenía que ver con Monterrey? Sí, sí, está. Pues, es que es la categoría cancelable, ¿no? Y, pues, varios jueces, como dos, ¿no? Se fueron, pues, a ese... Chiste. Hace chiste porque, pues, era la categoría. Yo conté uno que era cancelable, ¿no? Sí, es la categoría. Sí. Acá, disclaimer. Disclaimer. Lo que van a escuchar a continuación es cancelable. No es tanta cancelable. Pueden decidir no quitarlo, o quitar lo que diga. Pueden decidir no ver este contenido. Sin embargo, van a seguir aquí por el morbo. Así es. Pero bueno. Digo, no voy a clipificar esta parte porque, obviamente, va a leer madre. Pero, ajá, puedes contar. Tal vez esto es lo que pega. Pega en Facebook y me dice, oye, ya no puedes oír nada. Y en TikTok, súper vanidadísimo. ¿Cuál es la fruta más abusada sexualmente? No sé. La papaya. O sea, estaba un siete y medio. Sí, está siete y medio. Siete y medio de cancelable de Devani. Se hizo un 11, ¿sabes? Sí, no, ese sí está. No, ese sí tuvo. Ajá. Digo, pues, se la jugó. Se la jugó en Monterrey. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. O sea. Tenía que hacerlo. ¿En su estado? En su estado y ya. Y lo que ahí... Madre. Como que también el apoyo de la gente fue el que... Fue también como que me ayudara a ganar. Porque les gustó mucho un chiste. El de... ¿Cuál es el desayuno preferido de los perros? Waffles. Ah, está bonito. Entonces, siempre que entraba ahí al escenario era... Waffles. Waffles. Sí, está bonito. Entonces, fue el apoyo también de la gente. Y ya, pues, ya ganar ya fue como un holo verga. No creí que fuera a ganar, güey. Porque yo ya iba... Incluso en el camino, según yo, iba a escribir chistes malos. Claro que no escribí ni idea. O sea, ahí no funcionó la presión. No funcionó. Todavía llegué a Monterrey. Estuve todo el día con mi amigo Abraham. Un saludo a mi amigo Abraham. No... Fuimos a comer, güey. Estuvimos ahí platicando. Dije, nada, güey. No escribiste ni más. No, qué verga. Dije, nada. Que el Efraín de la noche se le preocupe. Es pedo del Efraín del futuro. Sí, el de ahorita anda bien a gusto, güey. Y dicho y hecho, ahí estaba yo pinche preocupado, güey. Viendo qué chistes hacer, güey. Incluso mis amigos de aquí, comediantes de Chihuahua, me mandaban chistes, güey. O sea, de que ahí están, güey. O sea, te regalo este chiste, pero chíngalo, ¿sabes? No. Sí. Incluso el chiste que pasé de la ronda con Clarita, el del teletón. Digo, no, el teletón. El de... ¿Otro cáncero? No, el de 31 minutos. ¿Sí lo viste? Sí, sí. No, no he visto el chiste, pero conozco 31 minutos. Soy conocedor. Tengo cultura. Le dije, estás tan mensa que tardas dos horas en ver 31 minutos. Ah, no. Ese me lo pasó Eddie Paez, güey. Al Com Eddie. Al Com Eddie. Y dije, pues, o sea, somos un equipo, güey. Ganamos todos, ¿sabes cómo? Vamos representando. Estamos representando y no nomás soy yo, güey. Somos todos. Porque pues vamos en el mismo barco, güey. Y todos vamos a donde mismo. No nomás uno. Y que tanto había comedia... Bueno, para empezar. Antes de eso. ¿Qué chiste es si tú dijiste, no, mames, este sí me hizo tambalear? ¿O todo realmente fue muy duro? ¿Qué fue lo más duro que viviste en ese sentido? Fíjate que como estoy sobrepensando, güey. No pones atención a la gente que está al frente. No prestaba atención, güey. A lo mejor puede ser una trampa, güey. Pero pues no sé qué sé. Ajá, es como contar cartas en el casino, güey. Así que no pueden. Yo nomás estaba así de que... Órale. Ábrale. Ajá. Pensando en el chiste que iba a decir la siguiente, ¿sabes cómo? No me enfoqué tanto en escuchar los chistes, pero... ¿Esa fue esta estrategia? Pues a lo mejor fue una estrategia indirecta. Indirecta. Inconsciente. Inconscientemente. Sí, me mamé, la neta. No, pues es que se vale. Sí. Ni moque te digan ahí, no pienses. Ajá. Entonces, hablé con Luisa Martínez hace poquito, el organizador. Entonces, yo creo próximamente vamos a estar ahí en Monterrey jueceando y en la siguiente final concursando. Ah, o sea, va sembrado. Sí. Por haber ganado eso. Así es. Y también creo que vamos a presentar a Chaucito ahí en Monterrey. Wow, qué chido. Y vamos a la cuna de los leones. Qué chido, güey. Y sigo sin hacer contenido, güey. Y sigo sin hacer contenido en decir a este cabrón quién es. Ajá, es como que qué huevotes, güey, de venir aquí. Es que también siento que... Es que soy genuino, güey. No, 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 no tanto. Es que nadie real ya, güey. No tanto, pero siento que el... Ajá. La expulsación a la fama de TikTok, tanto tan rápido como sube, baja rápidamente. Ajá. Entonces, no sé, no me voy tanto. ¿No sentiste algo así con el torneo de... O sea, ya que ganaste? No tanto porque es... No está tan como conocido. Tan mediatizada. No, a veces, pues incluso hay mucha gente que no sabe que soy campeón. Entonces, cuando presentan mi show, siempre me presentan como el campeón de chistes malos, ¿no? Entonces, de ahí me defiendo mucho y agarro el cabareteo también. Siempre me gusta... Y fue una gran... Como un gran extra, güey, porque agregué minutos al show. ¿Sabes cómo? O sea, ya puedo agregar de que soy campeón y le cuentas un chiste. No sé qué. Entonces, está... Se pone chido.